e vale ya está ahora ya está grabando supone cuando empecemos nos cuenta los dos no 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 como si me van a salir canas de tanto estar al día iniciando caray como si es así iniciando cuenta atrás 5 4 3 2 y después 1 y allá por donde hijo de puta me he comido la rampa ahí va ahí va me he comido un muro como mi genialidad corre por mis venas como mi genialidad aumente un poco más explotaré es monger tu corredor no sabe qué pedazo vamos démosle una lección fue que me haya ido recto hostia que te pasao? que que... ah no esto es hielo, calla entonces va bien eeeh te ha alcanzao? hostia puta que no me arranca el coche oh estoy en vilo en mi chiquita de cubo gro arri es que no se si gira con el raton o con la aira de tio toma por culodoooo donde esta el resto? vale ahi Uy, has hecho trampas Y me encontraba mal Y se me ha metido algo en el ojo Y no podía ver bien Y alguien me ha destrozado Pero no ganamos a la primera Que putada Porque nos dio por mala la misión Busca cámaras, puedes recoger tus ganancias De manos del mismísimo angelito ¿Dónde está el niño llorón? Ahí dentro ¿Qué mierda es esto? Hola tú Papá Tú, pues te va a gustar la otra, la condesa Es malzajar, te lo juro Me envía una maldición que congele y tal Y se va pasando de enemigo en enemigo cuando mueren Es una putada A ver Hola, me han atropellado Tú, tú, que me han atropellado ¿Cuátales? Está Papá, fecha lunas no es precisamente un grita así Adorable Dale, que estoy mirando las misiones donde se hacen Debería haber sabido ¿Qué pasaría esto? Vale, esta es en una zona de cambio Esta Ah, ¿qué estás desde allí? Ah, vale, esta es la de donar armas Estoy por comprarlas directamente Y donar armas Y estás aquí al lado Vale, conduce tú Que estás aquí al lado ¿Qué? Conduce tú, que ha marcado una que es aquí al lado Ah, dale ¿Duce tú? ¿Ves? Pero, chico, que estoy en el otro coche, tú Espera Ven aquí Ven aquí Chacho, que estoy en el otro coche, eres sordo Dale a la C Pero de la C me cambio de asiento, no de coche Eh, eso sí, oigo Eh, mira lo que ha saltado Un azul Cogelo tú ¿De dónde está? Aguento Lo que hay que hacer por Ah, vale Ópalos Madre mía Pero aquí no es paleto ¿No? Ah, no Es verdad No Es verdad, no, no Es palante, es palante No se ha visto Joder que no Hay que subir por el otro lado Vamos Sí, alto, alto Repite el vídeo Dale No pasa nada No pasa nada, no volgamos Por aquí Puta mierda ¿Qué coño? Es que no hay na... Vale Huevón ¿Qué? Por ahí Pata Vale, arregando Pielo de cueva Ser especial Tener metano, etano y otros sanos Van a ser muy frío mucho tiempo Tu trabajar rápido, cueva muy fría Y haber criaturas malvadas Pero tú no tener cabeza fría Eh, eh, ni de bromear Eh, que nos vienen los bichos Eh, desde hace media hora Hostia, que son cabronazos de nivel 11, eh Calabro, funcionar bien Uy, 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 uy ¿Qué son qué? Que son cabronazos de nivel 11 Protegida y lista Si ellos quieren jugar Tú jugar a matarlos Y conseguir hielo para Nina Vale, ¿de dónde está el cabronazo? Mira, está el figurato El figurato de hielo arriba ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está? Arreando Vale, ¿de dónde está el cabronazo? Ahí Vamos a matar a los malos Ya está Venga, pégame ahora Lo han hecho Lo me tiraron al hielo Vamos tú, date vida Aquí ya El auténtico ¿Por qué estar aquí? Estas co- Conseguir hielo especial Tomar taladro y poner en nuevo sitio ¿Dónde está? Otro figurato, tío ¿Dónde está el cabronazo? ¡Qué más guapo! ¡No se mueve, nena! Allí hielo especial Tú tomar Vamos a pillar el hielo ¿Qué mierda es eso? Ah, míralos Ahí están Bien De haber terminado en esta zona Tú taladrar en otra zona Y conseguir más hielo Este no es quien es Mierda, me está dando el culo ¡Dame el ojo, cabrón! Ahí, en el ojo, en el ojo ¡Vaya! Recojo un trozo de hielo Ah, vale, que tengo que coger el taladro Tú coger taladro ahora Y lo tengo que poner Y subimos de nivel A ver que hay por ahí Ponganos peligrosos Ya hemos matado todas las rondas A la primera, venga Ya, como tarda el taladrico A ver los talentos Tengo uno Headshot Bien, conseguir hielo Y después taladrar en nuevo sitio Vale ¿Va está el hielo aquí? Aquí ¡No puedo! Bien hecho Tú taladrar en otra parte Más tiempo Buenas Mi copa se está poniendo más caliente Que el culo de un Kragón Trame ese hielo especial Y te daré una escopeta chula Buah, tío Puto hielo Foca Ahora hay esa sangre Que sale un bicho Buah Buah Sigurato de hielo gigante Me esperaba un boss Plan Sigurato tomar taladro de Nina Matar Lo lleva clavado, ¿lo ves? ¿Dónde? ¿Arriba? No lo veo Lo lleva clavado, al lado del ojo El picayelo, ¿eh? Ah, sí, ya lo he oído ¿Soy yo o es un dumi? Estoy parado Está rayado Necesito un par de jabs ¿Quién necesita un hielo, eh? Oye, quizá la idea del doble no era una locura Allí, hielo especial Tú tomar Pilla el hielo Nos vamos Y pilla el taladro, ¿eh? ¿Dónde coño está? Tío, allí Vale Pilla el taladro, anda Corroso Tú hacer buen trabajo Traer hielo y taladro a Nina Rápido Aquí algo oler mal ¡Te olvides de mi copa! Es prácticamente una urgencia médica ¿Qué nos da, Nina? No lo sé Pues míralo, a ver qué da cada uno El robot da una escopeta Así que... A Nina Tenemos las legendarias Vamos Ya, deja de empujarme, puto bicho Corre Ya, ya Que te quedes en tierra A ver Voy a dejarme un poquito A ver, el mapa Vale, he que ir a cualquier zona de teletransporte Sí A Concordia No, está bien Aguérdate de no tirar las armas blancas Hay que donarlas, ¿eh? Ahí va, será de venderlas De no venderlas Eso digo que no las viendas Va, voy a ver si hay alguna aquí Las compro Haz teletransporte al sitio Espera, voy a comprar las armas blancas Sí, compro las blancas también Yo tengo una blanca No la vendo La granada es blanca ¿Las blancas también cuentan? Supongo No, el dinero nunca me pesa demasiado No, claro, ahora no Esto que es una sniper azul Oh, pedazo de escudo Lo compro Haz TP de zona O sea, pero no, ahí no, ahí no No hay zona de teletransporte aquí Pero si vamos a Concordia, tal o igual Ah, vale, esto entra a Concordia directamente Vale, aquí te vamos a entregar A ver, vamos a mirar esta máquina Vale, ahora supuestamente nos dan la máquina esta para meterle armas y fusionarlas o algo así ¿En serio? Hombre, mira Mira la vieja Easy está ahí Insértale el enlace de ese ensamblador y la matriz de recombinación y veamos si funciona Que se la ponga yo Sí Parece que ha resucitado Pero debemos asegurarnos Si tienes suerte Estos cacharros producen equipamiento de primera Pero primero hay que saber qué poner en su interior Es como una receta Mete tres armas de la misma calidad Y puede que obtengas una de mayor calidad Mola, ¿eh? Lo he hecho Te pinta que es como lo de... ¿Cómo se llama esta mierda? Ah, eso suena un poco raro Me gusta A ver ¿Qué ocurrirá? Clonamos moradas A ver si sale legendaria Clonamos legendaria Vale, esto ya está Técnicamente, ¿no? O sea... Picadora lista para funcionar No, no has acogido Introduce tres objetos si quieres picar con esta máquina Ah, vale ¿Qué has hecho? Ahora, 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 ahora sí Ha liado ¿Y ahora qué le doy a picar? Dame tres objetos, saludo Es que no hay ninguna opción Ah, la Q es picar, vale Taca, 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 taca ¡Mira cómo pica! ¡Genial! ¡Estos cacharros traen muchas recetas! Pero, por desgracia, no tienen manual de instrucciones Tendrás que experimentar Aún que recuerdo que alguien me dijo que usar ópalos hace que produzcan mejores objetos Le han gastado los ópalos, tu puta madre ¿En serio? ¿Dónde se meten los ópalos? En fin, buena suerte y gratis Has hecho un gran trabajo con este... Meto las legendarias A ver qué me da ¡Tirale! Ahí, yo tengo una Tienes que meter tres, en verdad Bueno, vamos a tener tres misiones Luego miramos eso, fuera de cámara Ah, vale Eh, espérate que me han dado más misión Eh Vale Yo tengo que ir a meter blancas ahora Va Mata los quince torres, torx Esta es la de detonar las armas Y mogollón de agujeros de hielo Eh Esta es la que quedárselo a la Nina Vale Nina está por allí Ya se lo doy yo, si quieres Sí, porque está a punto de caer más al suelo Uf, me he liberado Oh, un rifle nos da Oh, un rifle azul, a ver qué hace Este no será como el nuestro Ah, espera Se acerca el invierno Oh, winter is coming en inglés ¿Dónde está? Yo no lo tengo Ah, sí A ver qué hace Sí, winter is coming Lol, ¿y esta arma? O sea ¿Tienes esta? ¿Cuál? La que hay enza La se congela A ver Ah, sí Sí Es una misión, ¿verdad? Te hacen zaz en toda la boca Pues te voy a ir por colar escopetas A ver si nos da una franca o alguna otra legendaria Luego, luego lo hacemos Vamos a terminar En esta parte del vídeo ¿Consigue un mantarraya? ¿Qué tío de mantarrayas? Eh, ve primero a la de las armas Y meto 50 La de las armas A ver que la fijo Y a ver dónde está Está aquí al lado No, que estoy mirando en qué parte Del TP está Para eso tengo que fijarla ¿Qué está pasando? ¿Lo hacemos? Claro, lo pone aquí Solo pregunto Pero que tenía que fijar la misión, petardo No, pero que cuando miras el mapa Te pone que misión está en cada lado No, que te caiga la puta Hostia, el arma láser se recarga rapidísimo Sácate un motocarro Sácate un motocarro Eh, el puente chato Eh Sácate que vuelan misiles Contigo equipándonos para la batalla venidera Nuestros soldados cobrarán valor Yo he donado otra más Yo he donado... Uf, 18 Yo ¿En serio? ¿En serio? He utilizado tu hueco con su ubicación Lul, que guay Eh, nos acaban de robar las armas, tú Ya, me he dado cuenta, lo he escuchado Hostia, con una lara metradita ¿Qué, vamos a por él? ¿Sí, no? Sí, me metí un huevo Ahora tú Vamos a por las armas directamente, ¿no? Headshot Eh, ¿qué me ha dado? Ah, vale Ya, que no eres tú esos No puedo hacer esto de solo, tío Ven, ven, ven ahora Ahora, nos subí de nivel Ah, que son estos, nos han robado las armas Calla, coches Ah, sí, ya, ya Hostia, necesito ahí Creo que voy a volver a por un coche Yo estoy por lo mismo Pero me ha dado la pereza Hostia Ah, qué asco Oh, tío Pongámonos sexis Y ahora el p*** No, nos ha dado un coche No, vale Vale, así Vamos, que me lanzan misiles No me lanzan esos misiles ¡El auténtico! Daño de corrosión a tomar por culo ¿Tú que voy? No, ya está Sí, pero has cogido las cajas Sí Sí, con el daño de corrosión se hace en cero Y a ver cómo cae Es que las cajas ¡Estoy lista! Vale, vamos a poner un buen coche 12 explosiva justicia Gracias, busca cámaras Puedes llevarlas de vuelta al centro de formaciones Me ha atropellado Decide gastando al coche este Nada, nada, ya está, ya está Vale, chuve Vale Vale A ver si ahora no me atropellan Corre, déjalas Voy a por la siguiente misión Cuánto ruido he venido ¡Vuelve a intentarlo! ¡Esta la he preparado antes! A ver, nos queda liquidación Liquidación es en... Vale, hay que ir a otra zona Ok Eh, me has quitado la misión Claro Cámbiala, cámbiala He fijado otra Vale, cámbiala Que tengo que entregar ¿No puedes entregar sin necesidad? Vale, sí Venga va Vale, vale Vamos Vamos, niño Coñar el arma de la misión Vale Niño Eh, ya estoy Me revienta el milanza misiles ¡Corre, coño! Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale altogether Al contrato A notar Bueno, me has matao ¿Han visto cara de becario? Talento... Hmm... ¡Pongámonos guays! Que asca de hongos... Ahora si que sale, míralos... ¡Pongámonos sexy! ¡Eres bots! Dispunctado un desafío... ...¿QUERO DECIR SÍ VIVA YO? De congelarlo... Ah vale hay que romper... ...Lo detecido... ...Pues queda de romper. ¡Pues queda de romper! ¡Queda el don por romper! ¡Ah bueno! ¡Aquí ya! ¡Aquí era un inauléntrico! ¿Dónde están? ¿No hay más? ¿No? A lo mejor más abajo ¿No queda? Arriba había Miralo, cojo puta Tienes uno detrás ¿Pues una roya? ¡Prueba a disparar de nuevo! ¡Ya, una mano! ¡Buen trabajo, busca cámaras! ¡Pásate por aquí! Tengo otra fantástica idea que es a la vez constructiva y destructiva Además tengo que recompensarte por ser mi ayudante más destructor Es que se parece a lo de las... El borde de las dos, que había que invocar a uno Sí ¿Por el borde de toda la pena? No No ¿Por qué he visto bailar de esas? Dios No, pero a lo mejor hay que agruparlos Como en el otro, ¿sabes? Había que agrupar miles y de cada miles evolucionaba uno Sí Sí, pero vamos Por ahí arriba ya no Pero no puede subir, ¿verdad? Tiene mi tag no por ahí No, no te dejes enganchar No, pues vámonos para terminar el vídeo Sí, sí se puede ¿Te has pasado? Sí ¿Dónde? Por ahí ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Saltor, vente, vente, vente No sé cómo no podía pasar y nos ha matado a un fin Está reventando Está reventando y... Me ha echado una mano anda ¿Dónde está el puto pecho? Aquí tiene pinta de ver algo interesante Sí, pero no me muero Voy, 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 voy No me hagas el hijo de puta que hay aquí detrás El rayo lanza de loco Va, volvente Esto tiene buena pinta Sí, pero no puedo pasar Salta, tío He saltado yo A ver qué tal No, que tengo un tío El pinto no me va a poder Nada voy ¿Dónde? Sí Unta cámara ¿Dónde estás de la cámara? Ya, sé No lo he visto Tengo la vivencia A ver cuáles Hostia, qué dos camosazos A ver, ¿por dónde ha subido? Por aquí Simplemente... No, no ha puesto una mierda mira lo que hay adelante, tiene que haber algo por cojones no, esos han aparecido ahora pues, oye, eso es cielo, si cae, eso mismo, rompe no, ya, ya lo vi, ya lo vi no sé, ¿dónde coño estamos? vale, estamos al lado ¿lo ves? tiene pinta de... venga, vamos pero dale no, que eso te sube arriba tiene toda la pinta ¿a no? eh, eh, mira, mira eh, marcus, mira ¿ya ves? esto, armas verdes marcus cuarto bueno, ahí, marcus segundo ¿y esto qué es? venga, otra puerta ahora tú, qué mierda vale, ya hemos puesto vaya paseo, que no que paseo más raro, mejor dicho no, 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 no ya no entra, ya no entra atrás, ya no entra más oh, está guay ah, pues vamos para entregarlo ah, pero, pero, o sea, mira, la forma tiene la misma, así como que lo del bicho este del inicio sí, de la cámara no, de la cámara no, del inicio este, ¿cómo se llama? el bicho este que paró las balas del... dice, vámonos, que ese tiene pinta de matarte con la mente sí, vale, lo cual dices los ventrículos ¡buen trabajo! iba a retocar tu arma para que disparara balas explosivas muy divertido, aunque tendrías que mirar bien donde disparas pero cambié de planes, he hecho que produzca daño corrosivo ¿quieres probarla? por favor genial aquí tienes, manéjalo con cuidado y todo eso he recibido recientemente un envío de unidades claptrap resuelve que los procesadores centrales de esos malditos trastos están hechos polvo lo que explicaría su bajo precio eh, mira el claptrap ahí atrás ¿hace falta que te diga dónde están? suponía que no si quieres destruir algo, eh no quiero morir no te preocupes pero si ya te has matado uno o un mineral lo que sé venga, vamos a darle Dios, falla como un escopete de feria esto buen trabajo ahora vuelve le daré un último retoque a ese láser y podrás quedártelo espera un momento, joder tía, tardaba este armas de luz que hacen Phil, Phil ¿en serio? ¿quieres un arma de verdad alimentada por el asombroso poder de las explosiones? la respuesta es sí continúa, tío voceras mi puta misión es reventar todas las malditas armas láser mueve el culo a las coordenadas que estoy metiendo en tu eco y aguarda instrucciones si no las cumples te abriré un nuevo ojete ese es de los tuyos ¿cómo va ese trabajillo? ¿qué tal va ese recadillo? eh, dásela a esta, ¿no? ¿qué va con ese trabajo? no me deja ¿cómo va ese trabajillo? es que hay que ir a las coordenadas, a las coordenadas, sí o sí a lo mejor como antes no quita, quita, hay que viajar y todo, eso es para el siguiente dejamos aquí el vídeo y ya mañana más que yo tengo que irme a la cama vale, pues ya se acabó bye bye